¿Qué es la Asociación de Amistad con Cuba? Presenta en este encuentro un libro, que es este que tengo aquí en mi mano, 30 años de solidaridad con Cuba. Es un libro que recoge la andadura de esta asociación, sus actividades principales, muchísimas fotos. Es un libro que han elaborado, han redactado, han compilado Pilar Viñau y Alberto Hoyos, con los que vamos a tener un diálogo precisamente sobre este libro y sobre esta asociación. Pilar, háblanos un poco cómo surge la idea de este libro y cómo habéis recopilado tantísimas fotos y tantos testimonios. Bueno, nosotros hemos vivido toda la vida que ha durado la asociación o que dura la asociación. Y siempre teníamos un poco la idea de que habíamos hecho tanto que eso se iba a perder. Si nos encargábamos de recogerlo, de recopilarlo, de informarlo. Y bueno, estábamos siempre un poco sobre el tema. Pero cuando ya se iban a cumplir los 30 años, eso fue como un poco el acicate. De decir, es una cosa muy redonda, 30 años. Si no lo hacemos ahora, ya somos mayores, se va perdiendo. Y entonces nos pusimos a ello y ahí hemos estado dos años trabajando. Recopilar, pues, aunque desordenado, pero estaba todo en la asociación. Y las fotos, los documentos, las facturas, todo. Y entonces sí que tuvimos que dedicarle mucho tiempo a ordenar. A ordenar un poco y tener en ese momento conciencia de todo lo que habían sido esos 30 años. A través de los envíos, de los contenedores, de los envíos que hacíamos por barco. Al principio iban barcos de Cuba a Alicante a llevar marisco. Entonces, esos barcos que descargaban, se quedaban vacíos y a la vuelta los llenábamos con todo lo que podíamos. Cada dos meses o así. Entonces, sí, es verdad. Era tanta labor lo que se había hecho que considerábamos que era importante hacerlo. Era importante. Por nosotros y por los cubanos también. Para que supieran ellos también que desde fuera, una ciudad pequeña, pues sí que... Es la memoria histórica de la solidaridad, de un movimiento de solidaridad que tienen muchas asociaciones. En el Estado español ahora mismo hay más de 60 que conforman el MESC. Es un trabajo diversificado, de cooperación material, de ayuda material, de solidaridad política, sensibilización. Todo eso que ha hecho la Asociación de Amistad con Cuba de Alicante, Miguel Hernández. Pues sí, es una recopilación. Creo que está casi todo lo que hemos hecho. Alguna cosa a lo mejor no quedó documentación y entonces no lo hemos recogido. Pero la mayoría está ahí recogida. Está recogida toda la actividad de apoyo económico y está recogida toda la actividad de apoyo político. Ahí aparecen cientos de conferencias de cubanos o de intelectuales españoles o todas las personas que apoyaban a Cuba a lo largo de estos años. Y de los compañeros cubanos que hacían giras por España y pasaban por Alicante. Entonces toda esa actividad está recogida, todas las manifestaciones, toda la lucha que duró muchos años por la libertad de los cinco. Es una lucha política netamente, ahí no había de otro tipo. Pero también la lucha de apoyo material que nos ha pasado distintas etapas. La primera etapa fueron del año 93 al 2000 más o menos que venían barcos cubanos, como ha comentado Pilar. Y a la vuelta podían llevar toda la ayuda material porque iban con las bodegas vacías. Luego ya cuando se acabó eso, porque desapareció la flota cubana de pesca, pues toda la ayuda material se ha hecho mediante contenedores. Está recogida ahí todos los contenedores que se enviaron. Por avión se ha enviado también. Por todos los medios de la gente que visita Cuba, pues también lleva ayuda material. Y hemos intentado a la vez, para que quede constancia más o menos del volumen de esa ayuda, lo hemos cuantificado. Y lo hemos cuantificado cada envío, como teníamos los datos de todos los envíos de lo que iba, lo hemos valorado a precios de euros actuales. Cada cosa lo hemos actualizado teniendo en cuenta el IPC de todos estos años. Y al final hay un cuadro donde se resume el valor de lo enviado cada año. Y llega, en el caso de nuestra asociación, a una colaboración alrededor de los 5 millones de euros. Y eso, pues eso, una sola asociación de una capital de Alicante. No de toda la provincia, porque en la provincia había otras organizaciones de solidaridad. Y eso es lo que se recoge ahí, se recoge toda esa actividad. Ahora Cuba, que está pasando una crisis económica fortísima, parecida a la de aquellos primeros años, cuando enviabais tantos contenedores y tanta ayuda, hace un poco girar la solidaridad o mirar atrás a la solidaridad. Y parece como que ahora hay que volver a aquellos envíos. La asociación está también en este trabajo de apoyo material, colaborando con otras organizaciones para el envío de ayuda. Antes de ayer se abrió en La Habana el último contenedor que hemos mandado. Hemos mandado un contenedor de 40 pies, con unas 700 cajas, todas ellas de material sanitario. Y ayer se abrió, lo mandamos, la contraparte era el Instituto Biotecnología de La Habana. Y ya nos mandaron ayer fotos con la descarga de todo el material y la alegría que manifestaban al ver que llegaba tanto material. O sea que estamos en plena campaña, ahora ya estamos intentando recopilar material para enviar otro contenedor, si es posible, nosotros solos. Y si no, en coordinación, porque ya lo hemos hecho otras veces con otras asociaciones, que a lo mejor no tenemos cada una la capacidad de enviar un contenedor, pero sí entre las dos de llenar un contenedor y pagar el transporte hasta Cuba. Entonces, esa es una línea importante ahora, sin olvidar nunca que la lucha política es fundamental, porque es mediante la lucha política como se puede conseguir influir en que el bloqueo, y sobre todo que saquen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que es una auténtica aberración, tiene que ser la lucha política la que continúe. O sea que eso nunca lo dejaremos, pero simultáneamente la ayuda económica, que es lo que nuestra asociación ha hecho desde el principio, compaginar las dos actividades que se puede ver bastante bien en lo que aparece en el libro. Hay una diferencia importante, y es que la sensibilidad de la sociedad hacia el tema de Cuba y de las instituciones hacia el tema de Cuba ha cambiado muchísimo, porque nosotros antes presentábamos un proyecto y siempre nos daban dinero, de hecho hemos sacado muchísimo dinero a las instituciones, y ahora nada, ni agua ni sal, nada, o sea tú presentas, para Cuba nada, bueno ya lo dijo un alcalde socialista, a Cuba ni agua, dijo, y bueno pues se mantiene un poco esa línea, y sí que se nota mucho, se nota mucho, porque en el momento de conseguir, de pagar, todo eso lo veíamos mucho más fácil, ahora es complejo. ¿Cuáles serían los hitos principales o alguna de esas actividades o hechos históricos de la solidaridad de Alicante que os viene a la memoria y que os hace sentir, bueno, bien, no? Los primeros años fueron los más intensos por el hecho de eso de que venían los barcos y cada dos meses teníamos que enviar material, entonces eran años en los que la militancia era bastante numerosa en Alicante. Teníamos, cuando había que hacer una carga de un barco, pues nos podíamos juntar 40 o 50 personas para llevar todo al muelle y luego meterlo en el barco. Esos años fueron muy buenos, esos 8 o 9 años en los que venían barcos y podíamos enviar con bastante facilidad material a Cuba sin coste alguno, además. Con lo cual, yo lo recuerdo por lo menos muy, pues era muy agradable y muy motivador por la cantidad de gente que colaboraba en aquellos momentos, ¿no? Ahora ya somos menos, porque quizás la sensibilidad ahora de solidaridad ha caído un poco en general, ¿no? Y nosotros también lo notamos, aunque nuestra organización continúa bastante activa y con bastante militancia, ¿no? Pero los primeros años los recuerdo con más alegría. Hay un acontecimiento que sí que, bueno, marcó y también un poco en la línea esa que dice Alberto. Y es que, pues a lo mejor un jueves nos dicen de un hospital que van a reformarlo, el Hospital General de Alicante, pero que tienen dos o tres plantas que hay que vaciar, pero que hay que vaciarla en ese fin de semana, porque el lunes ya entran los trabajadores y entonces todo lo que se queda allí, todo fuera, ¿no? Claro, nos lo dicen y, pues sí, pues sí, nos interesa, nos interesa. Y entonces, en ese fin de semana, no os podéis imaginar lo que movilizamos, trescientas y pico camas, pero de esas de hierro de antes, con material poco ligero, y sacando todo, mesillas, bueno, una locura, una locura. El domingo por la noche, cuando ya terminamos, estábamos que casi nos caíamos, pero estábamos muy contentos porque dijimos, no, no, si es que no vamos a poder, si es que aunque seamos diez, aunque seamos quince, no vamos a poder. Pero sí, sí, nos pusimos y desde el viernes, que ya al mediodía paraban el hospital, ya, a sacarlo. Y eso lo recuerdo también como un hecho muy agradable y muy gratificante, ¿no?, de poder decir, no, no, somos capaces y lo hacemos, aunque seamos pocos, lo hacemos. Bueno, pues ha sido muy agradable la conversación con Pilar Viñao y Alberto Hoyos, que presenta en este libro 30 años de solidaridad con Cuba, son 30 años de andadura de la Asociación de Amistad con Cuba de Alicante, Miguel Hernández, y aquí seguimos, en el encuentro estatal de solidaridad con Cuba, en Málaga, Torremolinos, Andalucía.